En cuanto a los delitos por los que pasan por comisaría o son imputadas, el tipo de fracción que principalmente motiva la detención o imputación de mujeres en las estadísticas de la Archancha es en la mitad de los casos delito contra el patrimonio, un 52,4%, y dentro de este grupo de delitos contra el patrimonio, tres cuartas partes son hurtos, concretamente. En cuanto al perfil sociodemográfico, las estadísticas no dan demasiados datos acerca de los rasgos sociodemográficos de las personas detenidas o imputadas, pero sí que hemos encontrado a través de los discursos de los y las profesionales, tanto de la policía como de abogacía, que las personas detenidas, en este caso las mujeres detenidas, provienen generalmente de estratos sociales bajos. Esto además concuerda con los estudios criminológicos que se han venido desarrollando históricamente y a nivel internacional. y concuerda con las teorías de la selección penal de las personas empobrecidas.